Un hombre fue asesinado por defender a una comerciante que era asaltada. La víctima deja tres menores de edad en la orfandad. Con música vernacular y sus objetos personales que demostraban su pasión por el deporte, le daban el último adiós a Carlos Aurelio Robles Inchi de 55 años, trabajador de seguridad particular que murió tras ser baleado en Villa El Salvador. Así exigían justicia y en total desconsuelo los familiares del hombre de 55 años que intentó impedir el robo a una comerciante de la zona industrial. Por eso que él también trató de defender a la señorita que también trabajaba ahí. Él entró ahí a defenderlo y es por eso que pasó y sucedió y terminó muerto. Este hombre deja tres menores en la orfandad que necesitan el apoyo de las autoridades. Los comerciantes de la zona industrial se sienten desprotegidos ante su partida. Aunque sea él era nuestra única esperanza. No hay nadie, no hay nadie. Estamos al margen de toda la delincuencia nosotros y la policía no hace nada. Es exactamente aquí, cruce de separador industrial con Velasco Alvarado en Villa El Salvador, que el hombre de 55 años fue baleado al intentar evitar el robo de una prestamista de la zona. Incluso podemos ver la marca de los dos casquillos de bala hallados por las autoridades. Las cámaras de videovigilancia de diversos comercios de la zona industrial donde trabajó Carlos Aurelio Robles Inchi desde hace ocho años ayudarán a la de Pincri de Villa El Salvador a dar con el paradero de los delincuentes.